Al hablar de Estado, pensamos en un territorio, una población y un gobierno. Pero en Venezuela también se piensa en un monstruo de mil tentáculos que ejecuta todo su poder con el apoyo de sus instituciones, como feroces guardianes de un gobierno y su partido político. Ese monstruo exacerba el terror en el pueblo bajo el castigo ejemplarizante de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes que se imparten a quienes piensan distinto a presos políticos y presos comunes. Pero se tortura sí o no. Los que torturan van presos. Pero se tortura sí o no. Te vuelvo a preguntar. Te repregunto. Yo respondo como me da la gas. Ah, sí, yo pregunto como me da la gas. Entonces, los que torturan van presos. Insisto en preguntar si hay tortura o no en Venezuela. Los que torturan en Venezuela van presos, no como en México, no como en Colombia, no como en Estados Unidos. Con los antecedentes de las dictaduras de Juan Vicente Gómez y Marcos Pérez Jiménez, El monstruo de la tortura renace en el siglo XXI entre el declive de la gestión de Hugo Chávez y el inicio de los tiempos de Nicolás Maduro, bajo el fantasma del desmantelamiento del Estado y de la institucionalidad pública, ahora subordinada a los designios del Ejecutivo. Desde los eventos de La Salida en 2014 hasta las protestas de 2017, la represión deviene en un nuevo sistema de violación de los derechos humanos a la sombra de las tumbas del SEBIM, de los abusos del DG-SIM y de los operativos de las FAES. Según Provea, 852 personas se reportan como víctimas de tratos crueles, inhumanos y degradantes para el año 2019, además de 1.033 heridos y lesionados por estas causas. En julio de 2019, la Oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas registró en un informe más de 72 denuncias por supuesta tortura y otros malos tratos respecto de 174 personas detenidas en el contexto de protestas entre 2017 y 2019. En la actualización de julio de 2020, la Alta Comisionada agregó la existencia de lugares no oficiales y desconocidos, donde se torturaría a los detenidos, además de las tres sedes oficiales de cuerpos como el SEBIM y la DG-SIM. Una misión de determinación de hechos sobre Venezuela, ordenada por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, confirmó en septiembre de 2020 la existencia de esos lugares y que tiene motivos razonables para creer que las fuerzas de seguridad sometieron a manifestantes a torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes desde el 2014. Los crímenes de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzosas y tortura constituyen crímenes múltiples de derechos humanos. Todos ellos, de manera transversal, están vinculados a violaciones al debido proceso, violaciones, por supuesto, al derecho a la vida y a la integridad personal. Además, muchos de ellos también buscan anular a la persona desde su nombre, desde su identidad y, por supuesto, generar una serie de violaciones a todas las garantías judiciales mínimas que conllevan el debido proceso y la posibilidad de ser enjuiciado en el marco de garantías judiciales. Es decir, que estamos frente a unos crímenes que el derecho internacional los ha catalogado como muy graves y que, por ello, en su mayoría, son imprescriptibles y pueden constituir, si son sistemáticos, crímenes de lesa humanidad. Ophelia Aguado, hoy es la voz de su hermano, William Aguado, quien estaba detenido en la cárcel militar de Ramo Verde, acusado de estar vinculado con el grupo rebelde del ex policía Oscar Pérez. La detención de Aguado se llevó a cabo el mismo día en que Pérez, junto a seis personas más, fueron ejecutadas extrajudicialmente por organismos de seguridad del Estado. Mi hermano fue detenido en Caracas, específicamente en casa de mi mamá, de nuestra madre. Llegaron al edificio aproximadamente 16 funcionarios del DGCIN en tres camiones identificados, con la cara tapada, fuertemente armados, tumbaron la reja de la casa de mi madre y lo sacaron, lo golpearon, mi mamá la encerraron en un cuarto, lo golpearon, golpearon, sin ninguna orden de allanamiento. Ella, cuando la encerraron, la empujaron porque la amenazaban que se la iban a llevar. Vamos a llevar a nuestra vieja. Sabían que no lo podían hacer, pero eso era una manera de presionar. Lo esposaron, paralelamente a eso, sacaron su camioneta de detrás del edificio. Para Naciones Unidas, a través del Protocolo de Estambul, la tortura es todo acto por el cual se inflijan intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación. Cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas a instigación suya o con su consentimiento o aquiescencia. Nos concentramos frente a las instalaciones del Complejo Ferial de Maracay. Una de las actividades que se realizó el día de nuestra detención fue hacer una cadena humana, una cadena de personas apostadas en la orilla de la acera, sin trancar ni la acera ni la calle. Y pasada las cinco de la tarde, la comisión de la policía del Estado de Araújo vino por mí y específicamente el propio comandante de la policía me tomó por el pecho y me dijo, ahora te toca a ti. Las personas, las damas que estaban a mi alrededor, estaban tratando de no permitir que me secuestraran. A lo que se hizo un forcejeo y se las llevaron a muchas de ellas también detenidas. Raúl Emilio Baduel hoy puede contar su historia, pero su detención a manos de la policía del Estado de Aragua, a plena luz del día, es solo el comienzo de un secuestro que derivó en años de cautiverio. Cuando una persona es detenida arbitrariamente, no solo es privada de su libertad ilegalmente, sino también se le priva de ser presentada ante un juez independiente, de ser sometida a la justicia y de que pueda demostrar su inocencia o de que si es castigada pueda preservar su vida aunque se le limite la libertad. En ese sentido, la desaparición forzosa también implica una múltiple violación de derechos humanos, que está la tortura, entre ellas la desaparición forzosa y, por supuesto, el derecho a la vida. Soy la mamá de Julio César Rangel Novay y Carlos Francisco Rangel Novay. Llegaron unos policías de la Nacional a la casa. Entraron sin preguntar nombre, ni apellido, ni nada. Ellos violaron la puerta, ¿dónde están? ¿dónde están? Ellos no preguntaron nombre, ellos no preguntaron nada, sino dónde están. Y ellos estaban esperando en Chores y en Cholas un bendito juego del Mundial. Y cuando, claro, ellos llegaron a la casa viendo y todo, ellos salieron corriendo, se asombraron por unos techos y entonces agarraron y se escondieron en una casa y ahí lo sacaron. Sacaron a mi Julio César, le dieron dos tiros a mi hijo, uno en la nalga y uno en el pie. El otro se había escondido y él le decía al policía, no me mates, yo tengo un hijo, tengo a mi mamá, no me mates, yo no soy quien, se está buscando, ¿vale? Yo no tengo nada, no tengo nada, tú viste que no tengo nada, no soy quien. No me mates, no me mates. Y ese malvado no tuvo piedad y le dio dos tiros a mi Julio y así lo sacaron. Y que al hospital, habiendo el Magallanes, habiendo el periférico de Catia cerca y cuando llegó al, y cuando llegó al perif carreño que lo llevaron, lo llevaron, llegó con cinco tiros, le metieron tres tiros en el pecho. Pero en el trayecto lo estaban maltratando, lo estaban torturando a mi Julio César. El horror del Estado, hecho imagen en la Policía Nacional Bolivariana, el principal cuerpo de seguridad civil en Venezuela, se ensañó en contra de la familia Rangel Novaes. Pero las ejecuciones extrajudiciales tan solo son el primer paso de una sistemática pesadilla. En Venezuela hay una crisis de derechos humanos que ha establecido el Comité contra la Tortura, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas y, por supuesto, la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos. Esta crisis de derechos humanos ha ido apuntando que hay una serie de patrones que han sido identificados frente a los crímenes de ejecuciones extrajudiciales y casos de tortura. Por ello, es posible que en varios elementos, especialmente en el marco de la represión a manifestaciones y en la Comisión de Programas de Seguridad Ciudadana, especialmente en los últimos tiempos, puedan identificarse patrones que puedan llevar a concluir que estamos frente a crímenes que podrían constituir crímenes de lesa humanidad. De hecho, yo he dado rueda expresa hablando de esos temas. ¿De ejecuciones extrajudiciales? Claro que sí, Vladimir, claro. Es un tema... Nosotros tenemos una dirección de derechos humanos donde hay un trabajo muy importante sobre todos estos casos que, por cierto, te repito y te lo quiero anunciar oficialmente, se lo entregaremos cuando llegue a Venezuela la alta comisionada de derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, e igualmente a la propia Corte Penal Internacional, porque este Ministerio Público sí judicializa a violadores de derechos humanos. ylamillador de derechos humanos de la Iglesia de losganidad públicos, es tiempo sGivela a los derechos humanos de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de Azul. secretarium de la Iglesia de Dios. Se vous捉en la Iglesia de la Iglesia deamnomones en La Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de las Uraña. Gracias por ver el video.